Bueno, hoy vengo con un tema del que hablo frecuentemente con mis cercanos y que me enerva. Las ayudas sociales. Yo ya me he pronunciado en varias ocasiones sobre lo que opino de las ayudas sociales. Yo la reduciría a la mínima expresión, con excepciones enfermedad y situaciones de precariedad económica que se pudiera acreditar y acotadas en el tiempo. Porque una cosa, señores míos, es la teoría y otra cosa es la práctica. Se lo explicaré a lo largo de este vídeo con ejemplos que yo he vivido. Y es que ahora mismo que estamos en campaña preelectoral, los políticos de uno y otro bando se lanzan reproches y se piden la dimisión mutuamente. Pero aquí nadie dimite. Y es que ha saltado la noticia de que el vicepresidente de Ayuso, Enrique Osorio, un hombre con una gran capacidad económica, está cobrando el bono social térmico. ¿Qué es esto del bono social térmico? Bueno, pues es una ayuda, una ayuda que ha creado el partido de los pobres, el partido socialista obrero español para ayudar a los más desfavorecidos. Es una ayuda que consiste en un pago único anual de 195 euros. Ya ven ustedes qué ayuda, es una limosna para los más necesitados para ayudarles con los gastos de electricidad y de agua caliente. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a esta ayuda? Bueno, pues un límite de consumo y la renta que tenga esa unidad familiar o esa persona en concreto. Pero automáticamente se aplica a las familias numerosas. Y por lo visto la unidad familiar de este hombre, de Enrique Osorio, está compuesta pues por familia numerosa. Son familia numerosa. Entonces percibe el bono de 195 euros porque tiene derecho a percibir ese bono. Porque esa ayuda no pone otros requisitos que son esos. Claro, seguramente alguien dirá, madre mía, madre mía, este hombre que tiene tanto dinero, ¿por qué la pide? ¿Por qué pide esa ayuda? Bueno, no es que la pidas, que por lo visto, por lo visto se aplica automáticamente. Pero no seamos hipócritas. Que vivimos en el país del lazarillo de Tormes, el país de la picaresca española. Si alguien te da un billete, tú no vas a decir que no, que no lo necesitas. Lo vas a coger, esto es como lo que va a pasar con la ley trans. No, es que esta no era la finalidad de la ley, que los hombres acudieran en avalancha a cambiarse de sexo en el registro. Pues si esta no era la finalidad de la ley, redactala mejor o pon más requisitos. Pero bueno, todo el mundo, los políticos de la izquierda, se han lanzado sobre este hombre a decirle que poca ética, tendrás derecho pero no tienes necesidad, devuelve la ayuda, dimite. Este señor ha comparecido y ha dicho, lógicamente, que él lo que está haciendo es legal, que está percibiendo una ayuda social porque tiene derecho como familia numerosa a solicitarla y a que se la den. Totalmente de acuerdo. Y entre estas personas que estaban pidiendo la dimisión de este hombre estaba Mónica García, médica y madre, de más madrid. Y le ha dicho que claro, que tiene que dimitir, que tiene que dimitir. Y resulta que esta mujer también estaba cobrando el bono. Pero ella dice que ella no se había dado cuenta, que sí, que solo es un pago anual, fue cambiando un poco ya el tonito. No, es verdad, es que lo estoy cobrando, pido perdón, lo voy a devolver, lo vas a devolver porque te han pillado, te han pillado que lo has cobrado. No, es que cobras al año el Osorio y lo cobras tú al año. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que te entra un pago de casi 200 euros en la cuenta? Ya les digo yo que si me entra a mí ese pago, yo me doy cuenta de que me han ingresado 195 euros. Pero me doy cuenta al día siguiente o ese mismo día. Digo, aquí me han ingresado 195 euros, ¿de qué será esto? Y cualquier familia de clase media española dirá, madre mía, ¿y dónde viene este cheque? Que bienvenido sea, bienvenido sea. No se lo vas a regalar al vecino porque aquí todos somos muy solidarios hasta que te tocan el bolsillo. Y esto sobre todo los de izquierdas, los dueños de la moral, hasta que le tocan el bolsillo. Bueno, pues Mónica no va a dimitir, ya dice que va a devolver ese dinero porque ella no lo necesita, efectivamente no se había dado cuenta de que le había entrado ese dinero, pero que lo del otro es peor, que el otro es peor porque no está pidiendo perdón y tendría que devolver el dinero. Bueno, redacten ustedes las leyes mejor. Como les decía al comienzo del vídeo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque desde la izquierda siempre nos dicen que hay que ser solidarios, compadecernos de los más desfavorecidos, que hay que repartir, que lo que tú ganas lo dividas por dos y lo que te queda a ti lo vuelves a dividir otra vez por dos y lo das todo, te quedas con lo mínimo. Así es como funciona este gobierno. Luego se quejan de que los autónomos se vayan a Andorra y de que las empresas se vayan de este país. Les voy a contar algo que yo he vivido no una ni dos ni tres muchas veces trabajando en el turno de oficio. De repente me venía una clienta que no me había elegido a mí, yo la había sido asignada pues de oficio aleatoriamente, una abogada más y me decía mira es que vengo del centro de información a la mujer porque he querido solicitar esta ayuda. Yo no estoy casada y claro vivo con mi pareja y tenemos un niño pero para solicitar esta ayuda yo tengo que acreditar que él no me está pagando nada por el niño. Insisto, viven juntos, no están casados. Entonces ella solicita abogado de oficio, que puedo ser yo o cualquiera que sea abogado que me esté viendo, ese abogado de oficio lo paga el Estado. Lo pagamos todos. Eso sí, es una miseria, pero lo pagamos todos. Entonces esa buena mujer asesorada por el centro de información a la mujer, de su ayuntamiento, pedía abogado de oficio. ¿Para qué? Para presentar una demanda en el juzgado, como no puede ser de divorcio ni de separación porque no están casados, una demanda de guarda, custodia y alimentos, medidas paternofiliales, para que esa buena mujer tuviera una sentencia donde constase que el papá le tenía que pagar una pensión a ese niño. Y como no se lo pagaba, tú además tenías que presentar una demanda ejecutiva y pedir un certificado al juzgado diciendo que efectivamente esta mujer no estaba cobrando ningún tipo de pensión por ese niño. Y cuando ella ya tenía toda esa documentación, había preconstituido la prueba, la aportaba a la administración y cobraba su ayuda. Ya les digo que esto no lo he visto una, ni dos, ni tres, muchas veces. Y estos señores es actuar en fraude de ley. Pero es que nos olvidamos de que vivimos en España, en el país del lazarillo de Tormes, la picaresca española. Hay una ayuda, el dinero gratis, para los que no han dado un palo al agua en su vida. Ese dinero es gratis. No saben de dónde viene. Es la máquina de hacer chorizos o lo que hace billetes. Luego están los trabajadores que no se dan cuenta, cuando ven su nómina, que de la mitad que le quitan son esas ayudas sociales. Y luego los autónomos que cada trimestre alguien viene por la espalda y nos acuchilla entre las costillas y nos saca el dinero. Y luego lo repartimos entre todos esos que no han dado un palo al agua en su vida o que ven el resquicio por donde pueden sacar algo. Eso es actuar en fraude de ley. ¿Y qué parte de la sociedad vive así? Que yo me referí hace tres o cuatro vídeos a un grupo, a una etnia en concreto de nuestra sociedad. Pues hoy me voy a volver a referir. Yo no sé si saben ustedes que el matrimonio gitano no tiene efectos civiles. No los tiene. Ellos se casan por su rito, pero de cara a la administración son personas solteras que tienen hijos a su cargo. Entonces una mujer soltera con hijos a su cargo puede pedir el salario mínimo vital. ¿Qué pasa? ¿Esto que estoy diciendo es mentira? ¿Me lo estoy inventando? Está bien que demos ayudas a los más desfavorecidos, pero que controlemos la economía real. ¿Cómo vive esa persona? Porque claro, aquí solo pasa una cosa, que los que trabajamos, que tenemos un número de cuenta, que nos pagan por el número de cuenta, que nos hacen una transferencia económica, estamos perdidos, señores. Perdidos. Pero las personas que tienen más dinero que tú y que yo, que me estás viendo, es el dinero negro, la economía sumergida, eso no existe. Pero de cara a la administración son considerados los más vulnerables. Y qué casualidad, hace un año, en el 2022, a principios del 2022, salió una sentencia de nuestro Tribunal Supremo, donde se reconocía a una mujer gitana la pensión de viuda edad, porque se había casado por el rito gitano cuando era muy joven, y se presuponía la buena fe de esta mujer, y entonces se le ha concedido el derecho a la pensión de viudedad pese a no estar casada. Yo me pregunto si esa mujer, que no lo sé, lo desconozco, ha tenido algún tipo de ayuda a lo largo de su vida por ser considerada mujer soltera. Me pregunto, ¿por qué a esas personas no se les pide que se les devuelva las ayudas? ¿Por qué esas personas que se casan por ese rito no homologan luego su matrimonio para que tenga efectos civiles? La respuesta es muy sencilla, porque no les viene a cuenta, porque no les interesa, y mientras tanto, este buenismo que imperó la sociedad nos lo callamos y preferimos decir que son los más vulnerables. Yo estoy harta, yo estoy harta de eso. Estoy harta porque yo no tengo la familia de Enrique Osorio ni de la de Mónica García, yo soy una autónoma, que vengo de una familia muy humilde, no lo digo para dar pena, lo digo porque es real, de una madre que se ha partido el espinazo limpiando escaleras. Ah, pero mi madre trabaja de forma legal, ayuda ninguna, el bono térmico ninguno. ¿A mí qué más me da que lo cobre este señor si cumple los requisitos? A mí lo que me fastidia es que exista ese bono, a mí lo que me fastidia es que la gente dependa cada vez más del Estado porque no llega a fin de mes, porque a la gente que trabaja de forma legal la están exprimiendo a impuestos y luego se quejan de que la gente se vaya de España. ¿Cómo no se va a ir la gente? Bajen los impuestos, esa es la clave y yo no soy experta en economía, pero es el sentido común, porque lo que te están quitando por un lado te lo devuelven en forma de migajas por otro y así no avanzamos. Y precisamente esta demagogia siempre va de la mano de la izquierda, los de izquierdas son buenas personas, no pasa nada porque alguien públicamente diga que es de izquierdas, no pasa nada porque un artista diga públicamente que es de izquierdas. Ahora sale Mario Vaquerizo y hace una entrevista con Paz Padilla y dice que no está de acuerdo con la censura y la autocensura en la que vivimos inmersos en esta sociedad y ya tiene que salir alguien, Jorge Javier Vázquez, a decir qué decepción, es que cómo puedes pensar de esa manera, porque tiene que ser criticable que una persona tenga una respuesta a un problema para la colectividad diferente al tuyo, por ejemplo mi respuesta es que se bajen los impuestos, esa es mi respuesta, pero la gente lo que entiende, esta gente, este grupo de personas, lo que entiende es que tú te alegras de las desgracias de los pobres, es que eres un facha, es que eres un racista, lo ponen de esa manera para que tú quedes como la peor persona del universo y así vamos, así vamos en este país. En fin, que lo voy a dejar aquí, quiero agradecerle al patrocinador de este vídeo que confía en mi contenido porque hoy estoy colaborando con la newsletter de Emprende Aprendiendo, donde cada día te envían un correo electrónico con las últimas noticias empresariales, ideas de negocio y tendencias de mercado, se pueden suscribir en el comentario que dejo fijado abajo, recuerden que no les van a enviar spam, es un correo electrónico que se lee en cinco minutos, yo lo leo cada mañana mientras me tomo el café, recuerden que la información es poder y estar informados es la clave, lo dejo aquí, muchísimas gracias por verme, por el apoyo y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.